De mañana Y va a terminar Su 8 años cercano a 23 mil millones de dólares Eso si es una profanación A la soberanía nacional Entonces yo quiero preguntar Porque se está empeñando todo Y se ha vendido todo Nos estamos quedando sin patrimonio Y estamos vendiendo La presente y las futuras generaciones Con esos préstamos Irresponsables A fondos buitres Pero que para eso Nosotros tenemos a los legisladores De cada partido que están en el Congreso Nacional para que fiscalicen Esa inversión que Hace el Estado para eso se aprueban los presupuestos Y quienes aprueban los préstamos Son los legisladores Por ejemplo No tenemos un grupo ahí A lo de nosotros Ni siquiera le quieren dar la palabra A Farid de Raful Es la única que yo he escuchado A nosotros Ni siquiera nos quieren dar la palabra Farid de Raful Pidió En 21 ocasiones En representación De todos los demás Diputados de nosotros Que se hiciera Una interpelación Y no se hizo Para los créditos De Odebrecht Para los préstamos Y no se hicieron Y lo hacen Aplastantemente Y últimamente Con todo este Embrollo Que se ha dado Ahí hay 300 millones de dólares Que llevado A los pesos De ahora Son 16 mil millones De pesos Para fondos de desastre Y gracias a Dios Que no pasó nada ¿Y dónde están? No sabemos Y los 400 millones De dólares Que toman ahora Al Banco Interamericano De Desarrollo Al BID 400 millones de dólares Para ser eficientes Las EDES Para evitar pérdida Desde que yo tengo Uso de razón Están en eso Con las EDES Y ya vamos Y ya vamos En cerca de 20 mil millones De dólares Con ese mismo cuento Y es mentira No lo están usando Para las EDES Lo están usando En otras cosas Porque aquí hay Problemas fiscales Hay déficit ¿Es corrupción? Si es así Aquí hay corrupción Y no quieren ponerlo Como debe de ir Atención Banco Interamericano De Desarrollo Los están engañando En República Dominicana Le están poniendo Papeles que no son Y los funcionarios Que están enviando aquí Se están prestando a eso Porque ellos no son ciegos Ni sordos Ni mudos Julio Yo pensaba que la D Del Banco Interamericano Era desastre No desarrollo Y no desarrollo Porque ellos son Ellos son parte de eso 400 millones de dólares A la tasa de hoy Son casi 22 mil millones De pesos Y bajo esas condiciones Nos han vendido A nosotros Adentro de los ranchos De nosotros Porque somos los que Tenemos que pagar La consecuencia Y pagar todos los intereses Necesarios No son los políticos Que se hacen millonarios En la corrupción Y se espantan Aquí no es China Que le mandan La factura De la bala A la casa Para que lo paguen Aquí están nadando Y eso que están Discutiendo hoy Y eso que se están Peleando hoy Es por impunidad Es por impunidad Que lo están haciendo Es temor A las consecuencias De la corrupción Que están llevando dentro Eso es lo que está pasando Con una justicia Arrodillada Con unos sistemas Arrodillados Todo al poder ejecutivo ¿Quiénes son los que Se están peleando? Bueno Leónel Danilo En la cúpula Que tú ves ahí En la cúpula Y ese presidente Que no quiere salir Y que dice Que él va a ganar Y el que quiere volver Y que él gana Y que él gana Y que él gana Que debo decirte Julio En ese sentido Y en relación A lo que Hablaba hace un momento De esta coalición O de esta unificación De todos los partidos Y del PRM Buscando también hablar O llegar a acuerdos Con Leónel Fernández Sabemos que él es parte También de muchas Teaturas Nosotros no negociamos El ataque a la corrupción Nosotros no negociamos El asunto de la impunidad Pero De alguna manera Pero están por aliados Tiene que ir Una justicia independiente ¿Hasta cuándo Este pueblo va a estar Aguantando? Que se mueran niños En los hospitales ¿Hasta cuándo Va a estar aguantando Este pueblo? Falta de medicina En los hospitales Y hospitales Todos llenos de agua Terminándolo de hacer ayer Y tanta corrupción En las mismas construcciones De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana ¡Gracias!